Muy pronto se trasladó a San Fernando, Las Palmas, Sevilla, donde se crió, Cádiz y Barcelona, cumplido el servicio militar marchó a Argelia donde trabajaría 11 años en una petrolera como submarinista. En 1961 regresó a España y se instaló en Madrid. Allí, por casualidad mientras tomaba un café, arrancó su carrera como actor cuando el director de los estudios Moro se fijó en él. A los pocos días de hacerle una prueba debutó en televisión. Previo a su debut como actor y modelo publicitario, había trabajado en Argelia en una empresa petrolífera. Además fue deportista, destacando en diversas disciplinas, entre ellas el judo y el salto de palanca. Pica. Fue su época dorada en la que hizo moda para el corte inglés y grabó anuncios como el de veterano y el de Iberia, en el que un atractivo jinete galopaba sobre un pura sangre blanco. Entre 1966 y 1969, fue el compañero inseparable de la sugestiva Elena Balduque. En el último periodo de estos anuncios, Pica tuvo de partener a la famosa modelo inglesa Ginnes Rimpton. Traída expresamente de Inglaterra, sus facciones y prestancia marcadamente anglosajonas, unidas a sus elegantes maneras y a una fotogenia natural, hicieron de Pica un icono imprescindible para muchas agencias de entonces. Pica. Trabajo que intercalaba con sus apariciones en producciones cinematográficas, de las que llegó a hacer 70 largometrajes y su profesión de técnico del petróleo en todo el mundo. Saltó a América y vivió la década de la cinematografía hasta que llegó el declive de las coproducciones. Pica se fue al Mar del Norte y siguió con sus inmersiones, pasando, cada dos o tres meses, largas temporadas en España, y en una de ellas, le llamó Ducho Tesare para un papel con Giuliano Gemma. Rodó en Almería, y al finalizar su vida laboral como submarinista, el periodista José Antonio de las Heras le ayudó a reiniciar su carrera. Trabajó con muchas estrellas del cine en películas españolas y extranjeras. Una plaza de su ciudad natal lleva su nombre a propuesta de la Asociación Cultural Cine Club Popular de Jerez.